¿Qué onda people, cómo están? Espero que muy bien, y sé que ya es febrero, pero ¿qué tal la pasa en una de estas festividades? Espero que la hayan pasado increíble. Yo, la verdad, la pasé bastante bien. Estuve viajando bastante, fui a piscina y me quemé un poco. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que sé que he estado muy ausente en mi canal, porque en diciembre subí video y después en navidad no estuve. Ah, pero en año nuevo, tampoco. Nah, amigo, estás trolleando a Mayran. I know, bro. I know. Pero esta vez trataré de subir bastantes videos y que también sean del gusto de ustedes. Pero bueno, en serio, perdón por haber estado tan desaparecido y tan ausente, pero ya volví. Y en el día de hoy estuve jugando Minecraft HCF, pero vivía en una falta. Y espero les guste el video, porque en serio que está God. O bueno, véanlo ustedes mismos y me dicen ahí en los comentarios si está God. Y bueno, no los molesto más y vamos con el video. Me alegra estar de vuelta. God. God. Vino un tipo. Uy, sacó Jug Rider al toque, pero mira, mira, mira. Uff. Buff. 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 Sacó Sharnestress. Está re traiga. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí buenísimo. Ah, bueno. Uff. Buff, amigo, caído europeo. Uy, una hija tan anormal. Voy a tratar de meterlo. Es de... Cositas que poca gente sabe. Entramos. Listo, trolle. ¿Somos por citados? Amigos, que tiene Sharnestress acá, eh. Ay, Dios mío. Uy. Bueno, ya. Vamos, ¿eh? Vamos, no, qué locura. Voy a tratar de meterlo para acá. Eso, God. Ok, y nos organizamos esto. Primero tiramos un Hog Rider God. Uy, eso le va a dar cuercito a dos. Pero chill, chill. Chill, chill, chill. Voy, amigo. Dale, no se va a potear. No, no se va a potear. Efectivamente no se va a potear. Ye, ye, amigo. Ye, ye. Pero bueno, si me llegó uno. Y me acaba de pegar una recteada que no me la... ¡Oh! ¡Boss! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Oh! No, doy. ¿Dónde está? Ok. Pude bajarla. ¡Boe, boe! ¡Tarri, tarri, jara, amigo! ¡Boss! ¡Boss! Nah, nah. Este sí que juega todos los días. Para el piso, amigo. Está desintegrando de una manera tan anormal. ¡Ay, Dios! A ver si puedo meterlo porque este acá... Me parece que tiene bardo, no sé. ¡Ay, trolling, amigo! ¡Toy trolling! Lo que me sacó... ¡Ah, claro, amigo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Se tiraron cuatro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué collones! ¡Sal, bro! ¡Qué conchitas! Ok. Este creo que es el de la... O sea, creo que este no es... No está con ninguno de ellos. No, no creo. A ver, me eche bolsita dos. O sea, acá tiene que potearse al menos una vez. Exacto. Ok. Se echó el murro. Aquí también me echó el murro. Ahí está. Tiene que potearse. Eso. Muy bien. Noche combito. Muy apilera. Igual me está sacando bastante vida, amigo. Para estar... Carnet 2 me está sacando mucha vida. Este tengo forzita dos. Listo. Tiene que colopear acá. Ok. Se echó eso. Me echó el flower tank. ¡Pof! ¡Pof lo que me está sacando, amigo! Igual... Yo también estoy sacando bastante. Ay, no pudiste perlear, bro. Mal ahí. Mal ahí, bro. Mal ahí, porque ahora yo tengo forzita dos y resist dos. Cierro. Me he hecho forzita dos ahora de nuevo. Se echó algo. Se echó algo 100%. A mí. Eche resist tres ahora yo. Listo. La sharn este es lo que... La diferencia que hace, amigo. Ok. El hookrider también hace una diferencia. La oscurita. Trolling, amigo. Ok. Tercamos un poquito. Y ahora tiro yo a overrider. Listo. Dale, dale, dale. Tiene que morir. En algún momento tiene que golpear. ¿Deborrita dos? Listo, 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 listo. Listo, amigo, listo. GG, amigo, GG. Roling, 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 todo va a cerrar. Necesito que no tener... Salimos, salimos. Bajo, bajo. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Sal, pego wepona hoy. Ok, pero... ¿Qué? Están saqueadísimos. Amigo, ¿cómo? Yo subo me la pelings. ¿De la pelings? No, pero no te la puede pelings tanto. ¿Dónde está el arca? Quiero ver dónde está el arca. Ya lo veo. ¡No tiré, no tiré! Yo soy una locura. Yo soy una locura. Se switchó al toque roque, amigo. Baja, bata, baja. ¡Se tiraron, se tiraron! Sí me di cuenta. Me están quildropeando las tolvas, amigo. No, son una banda. Entonces me parece quildrope. Colocos cerdarros. No son muchos. Pero si tienen la... Pero es que me están haciendo entre tres, amigo. Pero tú eres novice. Soy novice, ¿por qué? Perleo, perleo, veme, veme, veme. No, son tres, son muchos. ¡Ay, Dios! ¡Droping! ¡No, mírate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Qué lo hiciste? Es que son una locurita, amigo. Y encima se está en el arca. No, se echó... Se echó a Wittematter. Pero lo con veo teniendo Wittematter. ¡Puerza 2! Yo soy una locura. ¡No, no, no! ¡Puerza 2 se echó de ella! ¡Oh, no, no! ¡Qué locura! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Le robé la charla de tres? ¡Echa el burdito, echa el burdito! ¡Voy y le pego al otro, le pego al otro! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Vale, este, este! ¡Uf, amigo, uf! ¡Uf, amigo, uf, amigo, uf, amigo! ¡Uf, amigo! ¡Amigo, tiró los combitos! ¡Ay, me gusta que se me está posando cada rato, amigo! ¡Pégale, pégale! ¡Echa el burdito! ¡Echa el burdito! ¡Tengo un burdito 2x2! ¡Estoy muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Troling Simi, bro! ¡Oh, my God, bro! ¡Un millardas! ¡Anazatanta! ¡Anazatanta! Gracias por ver el video.